Es mi novio, mi pareja, sí, pero me asusto un poquito con el... ¿Hace cuánto le ha estado pololeando? Sí, hace como unos cuatro meses, cinco meses. ¿Y cómo te va tu polona? Rodrigo Roa. Pero bien, tranquilo, si no le gusta mucho... ¡Rodrigo! Vaya, vaya, no, táquenlo. ¡Rodrigo! Bien, 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 ¿cómo me veis tú? Bien o no? Ya, te vemos, te vemos, bien acompañado. ¿Te vemos ahora mismo? Sí, súper feliz. ¿Y cuánto tiempo ya con Mariela? Con Mariela cuatro meses. Cuatro meses juntos o oreja. Me reclamó de que no estaba oficializado y que no lo conocían, pero bueno, ahí tenés. Ahí está el estilo.